La revista Alma Mater se convirtió en el medio de expresión de los universitarios cubanos desde el año 1922. Escrita por vez primera con la pluma de Julio Antonio Mella, sus publicaciones reseñan épocas y contextos diferentes vividos dentro de la Federación Estudiantil Universitaria. Es un número que resulta sintomático. Y hemos querido hacer una revista especial en este aniversario. La pusimos en manos de personalidades cubanas que fueron estudiantes universitarios y le pedimos que escribieran cómo recordaban sus años universitarios. Qué conflictos tenían, qué preocupaciones tenían, qué expectativas tenían. Resulta sintomático que casi casi tienen las mismas preocupaciones que tienen los muchachos hoy. Cambian los contextos, cambian las situaciones, pero son las mismas preocupaciones. Luego de 96 años de existencia, la revista busca estrategias para responder a las exigencias del público universitario y reflejar en letras sus realidades. Nos escriben, nos proponen, nos provocan temas conflictivos, temas calientes. Estamos abiertos a todos los temas. No hay un tema que sea prohibido, no hay un tema que sea tratado. Estamos abiertos a todos los temas, a todas las preocupaciones. Siempre lo hacemos desde un principio que me he establecido, desde posiciones revolucionarias. En lo político, en lo moral, en lo espiritual, pero tiene que ser un pensamiento de avanzada. En un entorno de constantes cambios, el reto de Alma Mater es continuar siendo la voz de los universitarios de la isla. Yanelis Pereira García, Noticur.